Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! La propuesta sale desde el especial, como decía, del especial del primer año. La verdad que fue una buena producción, que se hizo en conjunto con la asociación y que llegó a este grupo que pidió estar en el programa Culturiando. Pasa eso de que los programas van creciendo, los programas van mejorando y llega a grupos por ahí de renombre, como en este caso, como surge la propuesta desde Embajada Playadito y desde la yerba mate playadito, de realizar esta producción exclusivamente para estar en el canal de la asociación. Bien. Y como ven, decía Ivana, desde un lugar tan emblemático para Concordia, para la provincia, Castillo San Cabo, ¿no? Exactamente, sí. Hay muchos lugares muy lindos en Concordia. Pero bueno, teníamos una visita ya programada de alguna vez hacer un programa ahí. Y bueno, qué mejor oportunidad aprovechar esto, específicamente también por lo que es el programa, ¿no? Porque programa cultural, un programa que apunta a la historia de Entre Ríos en general, así que nos pareció un buen punto. Bien. Nosotros, Ivana, vamos a poder conocerlos, conocer su música, si no es su historia, ¿no? Habrá una entrevista, la verdad que nos vamos a adentrar en lo que es esta agrupación. Sí, así es. Como siempre, bueno, Culturiando nos han acostumbrado a mostrarle entrevistas, su música principalmente, cómo se formó el grupo, que también es muy interesante y es lo que por ahí ellos buscan en esta parte, ¿no?, de la provincia. Bien. ¿De corrientes para toda la provincia? De corrientes para toda la provincia, así que los vamos a estar esperando ahí en vivo por la pantalla. Bien. Una mega producción se está armando, ¿no? Sí, va a ser un buen laburo. Van a haber aproximadamente tres cámaras, dron, se van a hacer entrevistas, se va a hablar obviamente de la historia del castillo. Vamos a estar con Pablo Tizoco, que es uno de los... Es el encargado, digamos, del castillo. Y además, otra de las novedades es que no solamente va a estar emitiéndose en Canal 5 acá de Villa Liza y en el canal de la Asociación Entre Rianos, o sea, en las 60 y pico de localidades, sino que también Chamame TV, que es una señal de corrientes, lo va a estar emitiendo en varios canales de corrientes y también canales de cable y también, bueno, vía también online a través de su página. O sea, va a ser una producción que va a tener un gran alcance en corrientes, a través de Chamame TV y también en Chaco. Así que va a ser... Vamos a tener una audiencia bastante interesante. Estamos con Oscar Toledo y con el Intendente de Paraná, Adán Bal, porque hay obras que están conectadas entre los dos municipios, como la construcción del acueducto metropolitano, que va a proveer de agua dulce a toda una vasta zona de la ciudad de Paraná, pero también para Oro Verde, para San Benito, para Colonia Avellaneda, Saúl de Montrul. Y es una obra que, sin lugar a duda, va a redundar en un aumento de la calidad de vida de muchos vecinos. Se está construyendo una obra de desagües pluviales, que es algo que habíamos comprometido con Oscar, ya promediando la gestión y que hoy está en muy buen ritmo de ejecución y que va a generar que estos desagües pluviales, cada vez que llueve, producen anegamientos en las viviendas de muchos vecinos. Y esto va a dar, primero, seguridad ante inundaciones a los vecinos, pero por otro lado también la revalorización de muchos lotes que están en esta zona para poder seguir con una urbanización que progresiva y paulatinamente viene creciendo en la localidad de Oro Verde. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo que ha desarrollado Beto en la Municipalidad de Paraná, la relación entre los intendentes, porque esto, si no existiera una relación coordinada entre intendentes, es muy difícil también desde la provincia poder articular el trabajo. Y una muestra de esto es que son municipios, en el caso de Oro Verde, vecinalista, en el caso de Paraná, justicialista, pero lo importante es que nos ponemos de acuerdo para resolver los problemas de la gente. Trabajamos para la gente, también lo hacemos, obviamente, con San Benito, que es un municipio que es de Juntos por el Cambio, y también trabajamos. Pensamos que los entrerrianos merecen lo mejor y sabemos cómo resolver los problemas. Agradecer al gobernador, a Beto, a Marcelo, que nos están acompañando. La verdad que, como siempre digo, a pesar de ser de distinto color político, cada vez que uno ha llamado al gobernador y a su equipo de trabajo, siempre han respondido. Y también, bueno, el Beto es un amigo, muy contento con la gestión que ha hecho en Paraná, y bueno, estamos en permanente contacto, como decía el gobernador, es una asesora, estamos viendo tema obra, acueducto del área metropolitana, estamos también viendo la posibilidad de la llegada del tren para Nauro Verde nuevamente. Así que, bueno, esta relación que tenemos con Beto, nos ha permitido a nosotros, como municipio, guiarnos y ayudarnos en gestiones, no solo locales, sino también nacionales. Tienen todo que ver porque es como una gran metrópolis, por eso venimos trabajando con el tema de la extensión del tren, como ya se ha hecho hasta la picada, bueno, vienen bien las gestiones del Ministerio de Transporte de la Nación, pero tal vez la obra más emblemática que de mayor impacto acá en Nauro Verde va a ser cuando esté funcionando el tema del acueducto. Toda esa infraestructura que se está colocando va a permitir desde el Centro Distribuidor Sur llegar con una solución definitiva en algo que es realmente tan importante como tener el agua potable. Fue una causa de público conocimiento, una causa que en un principio, bueno, por cuestiones personales yo estaba de licencia, así que la tramitó el doctor Méndez y la doctora Barich. Desde un primer momento fue una causa que se imputó como tentativa de femicidio, tentativa de abuso sexual, luego unas lesiones leves que derivaron en lesiones graves de una de las personas que también estaba presente en el lugar. Y a partir de allí, en diciembre fue, diciembre del 2022, se inició la investigación penal preparatoria con la premura que necesitan todos los casos en los que hay un riesgo latente y una violencia de género como la que se vislumbraba en este caso porque la persona sindicada como autor ya tenía otras causas en trámite por delitos menores, pero también en contexto de violencia de género. Acumulativos a la pena, ¿no? Exacto. La sentencia a la que se arriba en el día de ayer es por la totalidad de las causas que esta persona tenía entrando. Sí, estábamos con la doctora Barich, los dos trabajamos en los primeros momentos y fue importantísima la filmación porque a veces una prueba testimonial, un testigo puede relatar lo que pasa, pero la imagen gráfica que hace una cámara es mucho más ilustrativa y mucho más contundente de la gravedad del hecho. Para nosotros fue muy grave desde un primer momento y así se trabajó. Exactamente. Y la contundencia de las filmaciones fueron muy importantes, no solamente de una de las testigos, sino de filmaciones de los alrededores. Bueno, ¿a qué se arribó finalmente en cuanto a la pena? Y en este sentido preguntarle porque estaba latente un posible juicio por jurados y había expectativa aquí en la ciudad. Claro, la fiscalía, la doctora Mondragona había presentado la remisión a juicio para llevar el caso a juicio que por la pena que tiene prevista tiene que aplicarse el procedimiento de juicio abreviado, de juicio, perdón, por jurado. La única alternativa de no era juicio por jurado o a un juicio común es un acuerdo de juicio abreviado. Para eso la fiscalía propuso esta salida a la defensa y a la víctima, sobre todo. La doctora Mondragón habló con ella, yo también, y se le explicó y ella dio su consentimiento. A partir de ahí formalizamos el pedido de acuerdo después de presentar la remisión a juicio y por eso se llevó a esta instancia, a esta condena. La condena es de 11 años de prisión efectiva por todos los delitos que se informó, digamos, ahí. Vinculados a ese hecho y a otros dos legajos que tenían trámite con anterioridad. Estos hechos son de principal importancia para el Ministerio Público Fiscal. No pueden quedar impunes y, sobre todo, hechos de gravedad donde se atenta contra la vida. Digamos, hay muchas formas de atentar contra una mujer por motivos de género y la ley prevé muchas, muchas formas de ejercer violencia de género. Obviamente que la violencia letal es la más grave de todas y realmente no pueden quedar impunes y se trabaja dándole la prioridad que merece, digamos, y que la ley y los tratados internacionales obligan a Estado. Bueno, Coco, hoy Dubatlón, Ciudad de Diamante, aquí en el Complejo Turístico Valle de la Ensenada. Contanos cómo se ha desarrollado este día de hoy. Buen día, Ramiro. Bueno, principalmente contento porque nos acompaña el tiempo. Ayer estuvo bastante ventoso y, bueno, hoy cambió la cuestión climática. Bueno, muy lindo el circuito. A lo mejor no esperaba un poco más de corredores, pero, bueno, hay las vacaciones. Hubo una competencia en el día sábado también que es algo similar. Bueno, a veces también la cuestión económica tiene mucha influencia. Pero, bueno, lo positivo es que se pudo realizar la segunda fecha acá en Diamante. Ya hace el tercer año consecutivo que eligen a la ciudad para este tipo de competencias y que estamos muy conformes. Contanos sobre el trazado, porque algunos atletas contaban que fue duro para ellos. Sí, viste que Diamante tiene sus problemas en cuanto a la subida y, bueno, hay gente que no está acostumbrada al circuito. Pero, bueno, dentro de todo, para la gente que más o menos corre tan preparado, se hizo el trote para el lado del puerto, hasta la prefectura. Fueron dos vueltas en la primera instancia y una vuelta final. Y el ciclismo fueron tres vueltas para el lado de Estrode, hasta la playa Camiones. Así que, bueno, muy conformes y muy contentos del resultado. Contanos lo importante que es tener esta plaza del Duatron en Terriano aquí en Diamante. Nos siguen eligiendo a Diamante por, yo creo que por las características del lugar. El Valle de la Encienada también está en condición y hace que nosotros también podamos brindarle servicio al corredor de seguridad, los sanitarios, la amplitud de las churrajeras. Así que, bueno, yo creo que todo influye para que se elija a Diamante. Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, fue una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a compartir nuestro segmento de noticias en este jueves 27 de julio, en una jornada agradable, por cierto, con temperaturas fresquitas a la mañana, buenas tardes soleadas. En este caso, al menos vamos a tener próximos días, según se anuncia, el servicio meteorológico, buen tiempo. La temperatura actual para dar inicio a nuestro programa de esta noche es de 9 grados. Frío, ¿no? La sensación térmica también de 8 grados. La humedad en el ambiente del 78%. Los títulos que van a estar acompañándonos en este primer bloque. Colocación de luminarias en Plaza de las Coloñas. Walter Silva visitó Zarrito. Disertó sobre charla de nuez pecan. Y el traslado al predio de Copecán en Zarrito. Muy bien, vamos con la primera información, Plaza de las Coloñas, luminarias. Se retoma esta mañana la colocación de luminarias en la Plaza de las Coloñas que se encuentran atrasados, según nos informaron, por falta de entrega de material de la empresa. Imágenes del trabajo de esta mañana. Gracias. Visita del ingeniero... ...de la ciudad de Concordia. ...para brindar una charla en Cerrito a productores sobre el tratamiento de la producción del pecan, la nuez pecan. Imágenes de la reunión que mantuvieron con el Intendente Palacios y Berliac, quien está desempeñándose en el área de producción. ...el presidente nacional... ...aprende mucho la economía nacional, ¿no? Si tú, el 80% te diría el cánter de la fruta fresca, no lo que es fresco. Y entonces, el 80%, el 85% este año, ya te diría que más del 90%. Entonces... ...de la pandemia, bueno, es muy bueno, el valor, en principio, se consumió mucho y llegó a eso. Yo, por eso, yo soy de la zona de Buenos Aires, de la zona cíclico, de la que nos criamos en eso... ...de la zona de Buenos Aires, teníamos acá en el Roble Rejuntos, pero... ...pero después, cuando empezó el pecan, yo trabajo con el vivero de Santa María... ...que empezó con el proyecto pecan en el otro río, junto a Lista, y bueno, me tocó meterme en el pecan por ellos. Y bueno, eso llevó a que trabaje, trabajo en el vivero y también empecé a trabajar en la construcción. Y bueno, acá, acá en esta zona, ya lo hemos intentado empezar a pasar a la distancia, yo no tenía tiempo, ni para venir tampoco. Y bueno, con Juan se instaló acá y empezó a trabajar también en el tema fundamental, porque uno de los problemas que alineó en la zona... ...hay productores, gente que plantó, que hizo la inmersión, pero no había un acompañamiento con él. Y entonces eso lo veníamos viendo, que había una falencia, un bache ahí que hace que tire para atrás la producción o no se estimule a más productores. El cultivo pecan es multiplicador, bueno, ustedes conocen, por ahí son de manera extensiva, pero tienen alguna actividad extensiva. Es multiplicador de la actividad, la mano de obra, genera mucha mano de obra, la producción, la cosecha, la post-cosecha, la comercialización. La verdad que mueve mucho la economía, entonces para el pueblo es una actividad muy interesante. Y la verdad que se adapta muy bien a la zona, entonces tienen, por ahí un cítrico es más difícil, porque el cítrico necesita lleno más arenoso, pH más bajo, y eso es que es muy difícil. Pero el pecan se adapta muy bien, en el mundo está pasando eso, se está yendo a zonas con suelos más pesados, que se pueden manejar mejor. O sea que la verdad es que tiene un potencial grano, ¿no? Por ahí falta, faltaba el recurso humano, eso es lo que faltaba. Nosotros en la zona nuestra, en toda la zona cítricola tenemos personal, gente que ya sabe, trabaja, poda, trabajar, planta, todo. Y bueno, esa es la función de cuál. Y nosotros la idea era acompañarlo y, bueno, escuchar las capacitaciones para apoyar esa aportación de recursos humanos. Hay otro perfil, digamos, que a mí me interesa para la zona, esa alternativa. Si bien es intensivo el cultivo, el manejo y demás, para el ritmo político, los cultivos anuales, normales, acá, y tú le tienes aquí una alternativa para ese que quiere salirse del laboraje, como un contador de salida, digamos, o este año todos los cultivos animales quisieran estar mucho más tranquilos. Y esto le da cierta estabilidad. El tema es que hace 20, 25 años, cuando viene la primer oleada promoción del mes pecan, fue promoción para el cultivo, para la venta de plantas, para la venta de insumos, pero no para el seguimiento y la existencia. Entonces, hay mucha frustración en el cultivo de eso. Mucha frustración de gente que tiene plantas de 20 años y no le produce el cultivo de eso. Entonces, un poco la idea es cambiar esa imagen. Si me está haciendo bien la cosa, esto es rentable. Tiene otro componente que por ahí es más difícil entenderlo cuando vos estás acostumbrado a la lengua. La componente de que vos vas a poner un peso en un cultivo que te lo va a volver a los 8, 9, y si lo haces más a los 15, también es importante que yo iba a preguntar, ¿tienen 7, 8 años de crecimiento, de desarrollo, hasta que empiece una producción que se va a adaptar? Sí, pero hay distintas posibilidades de productores que tienen, como ustedes dicen, o sea, les pasa que se peguen un golpe como se pasó ahora en el tema de sequía u otras situaciones en distintos sectores, no solamente de la parte agrícola, sino que estamos hablando de la parte agrícola, que en definitiva van teniendo un proceso de crecimiento, y resulta que ahora se encuentran estancados. Lo que sí yo he visto, que varios de esos, no han consultado, como esta alternativa, el tema del PECAN, sí se han ido a hacer galpones de pollo, avícola, o producción. Claro, pero si el vértigo de esas actividades, esas actividades no pueden parar nunca. Si el tipo viene cascoteado en una actividad de servicio, en una actividad de chip, si, en un tipo anual, meterse en un pollo, en el perfecto agrícola, en la actividad de la cocina, y algo que... Y vos sabés que eso lo tuvimos promocionando y se complementa muy bien, porque para ese productor chico, o por ahí para las granjas, la plantación de PECAN y cerca se complementa muy bien. Eso mismo te toca el tema, vos tenés galpones y vacíos también. Además hay galpones como ventas, vacíos. Es, es, es. Claro, está en la mano, 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 está en la mano. O gata fresno, o gata fresno, o sauce, bueno, eso es. Muy bien, allí teníamos la visita que mantuvo al Intendente, el Ingeniero Silva, que posteriormente en el Centro Cultural brindó una charla para productores sobre la temática de, obviamente, de la plantación y el cuidado, lo que hay que saber del PECAN. Simplemente desearles una excelente jornada, que puedan aprovecharla. Sabemos que son producciones también poco tradicionales o profesionales, pero que sí, creo que vienen ganando terreno en todo el país, también en nuestra zona, obviamente, y en la provincia. Y es por eso importante capacitarse, estar formados y empezar a desarrollar y andar este camino de lo que es la NUFK. Simplemente, le reitero el agradecimiento de estar, que lo puedan aprovechar y que se sientan cómodos. Así que, gracias por estar aquí, maestro. Juan, tú, lo llamamos más, es el principal actor. Bueno, muchas gracias, gracias a Juan por invitarme a la Municipalidad, por la atención, por la que nos conocemos a su tiempo. Bueno, la presentación fue con el mío Juan, en charlar o presentarles, creo que hay unos productores, son productores, un técnico que pueden conocer un poco el cultivo de la charla, un poco el manejo de cuestiones problemáticas y el desarrollo cultivo de PECAN en nuestra zona, enfocándonos en cuatro puntos. Lo que es manejo profesional, bodas, plagas y malezas. Es un poco la parte productiva, lo que hacemos día a día, ¿no? La idea de la charla, no la voy a hacer tan extensa, porque bueno, si me ponemos a decir que hay una charla, no es todo el día, pero la idea es tocar este tema, charlar, yo le voy a contar un poco la experiencia y lo que se viene haciendo y lo que se recomienda. La idea de que sea una charla, que tenga alguna duda o alguna aporte a acordar con la operación, o al menos cuestionamiento, no hay ningún problema, es ir enrajeciendo esta presentación, ¿sí? Empezando con el tema del manejo nutricional del PECAN. Luego vamos a hablar del manejo general del PECAN. Solamente usamos un fertilizante y un líquido, no vamos a resolverlo. Tenemos mucha variedad de sueltos, de condiciones, de productos que tenemos algunos. Yo primero que nada me baso en que esto es una curva de crecimiento del PECAN. ¿Cómo? ¿Qué dice el PECAN? Podríamos que conocer eso para saber cuándo le damos. Nosotros tenemos, si se fijan, el cuadro, eso serían los meses del año, arrancamos en septiembre, inicio de rotación, hasta esta época, hasta el otoño, y llegamos a dos hechos. La curva roja es el crecimiento del raíz, que es un problema difícil que no lo vemos. La curva verde es la parte de hojas, el desarrollo de rotación, y la última, la recta de hojas, es el fruto, el desarrollo de fruto. Entonces es importante conocer esto, que tenemos dos épocas fuertes, primavera, octubre, noviembre, diciembre, cuando inicia la rotación, la época que más crece la parte vegetal y empieza el desarrollo del fruto. Pero vean que la actividad de las raíces empieza un poco antes, la clase empieza a trabajar antes. Y eso es fundamental por el tema del riesgo, por el tema de algunos aportes en los tempranos, porque las raíces ya están trabajando. Entonces por ahí, nosotros esperamos haber la rotación, haber el follaje, por ahí llegamos tarde ya con el mundo. Eso es importante para saberlo. Entonces en esa época, en ese momento, por ahí es difícil pensar en corregir algún problema por suelo. porque el marido está trabajando por algo. Y después tenemos ese repunte, en marzo, final del verano, principio del otoño, que es donde la planta guarda la reserva para la próxima campaña. Esa es la curva normal de crecimiento específico y del trabajo de reacción. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta esto, sea un suelo pesado, sea un suelo arenoso, sea donde sea, sea en el norte, sea en el sur, la planta se comporta así. Entonces nosotros podemos hacer aportes y correcciones teniendo en cuenta esto. Si hacemos algo por fuera de este momento, no vamos a tener resultado. ¿Sí? ¿Cómo fertilizamos? Bueno, si lo ponemos a cada uno acá a contarles, bueno, tenemos diferentes formas de fertilizar. Vamos a separar. Una cosa son las enmiendas, ya me parece a lo que es aporte de guano, de cama de pollo. Nosotros es un común que usamos de cama de pollo, una persona por ahí se usa abono de corral, abono de cerro, de fibro, de vacuno. Esas serían enmiendas que podemos, que es un aporte. Principalmente esas enmiendas aportan materia orgánica. En nuestra zona es muy importante, en esa zona del Concorde, de toda la costa de Uruguay, que es muy arenoso, tenemos muy poca materia orgánica. Entonces tenemos que remover. La cama de pollo aporta mucha materia orgánica. También algo de bastante fósforo, nitrógeno y microelementos. Ese es el aporte fuerte de esos guanos. Con los correspondientes cuidados, un poco, eso es lo que vamos hablando del tema de malezas a veces, porque los guanos, las camas de pollo, en base a cascara de arroz, por ahí metemos malezas, que son tan recientes del arroz, y son resistentes a tensidas, entonces estamos metiendo al campo, hay que tener ese cuidado. Y también que el resultado final de muchos aportes de camas de pollo elevan el pH del suelo. Eso es lo que nosotros le decíamos a una herena, hay que hacer análisis del suelo, porque si no podemos estar cometiendo un error de elevar mucho el pH, y estamos poniendo nutrientes que nos quedan disponibles para tratar. Calcario, polomitas, yeso, que permiten aportar calcio y elevar pH. Eso sí para suelo con problemas de suelo básico. Por ahí no es el problema de ustedes, pero nosotros sí tenemos ese problema de elevar, de necesidad de elevar. Después una fertilización por suelo, que es lo más común que todos hacen por ahí, con fertilizante granulado. Principalmente eso se hace para elementos que son poco móviles, que no se pierden, como el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio. Eso se puede dar por fertilización granulada. El nitrógeno también, pero el nitrógeno no se pierde muy fácil, tanto con fertilización o lavándose, no es tan recomendable por esta aplicación granulada. Fertiligación es la aplicación junto al riego, ahí sí es importante. Para el nitrógeno principalmente, es un elemento que se pierde muy fácil, aumenta mucho la eficiencia. Como lo que os decía, la eficiencia de uso de los fertilizantes, la aplicación granulada, varía de 50 y el 80%, con temperaturas altas se viene más parecida a su fuente. La fertiligación tiene mucho mayor eficiencia, porque va con el agua, va disuelto y va más rápido, es adaptado por la planta. Importantísimo para el nitrógeno, para el zinc, estamos haciendo el zinc con el frotipido, el azufre, por ahí el calcio, el magnesio, para hacer alguna corrección. Y la fertilización foliar, que es un complemento de todas estas formas. La fertilización foliar es importante, sobre todo para los microelementos, el zinc, el bolo, en algunos casos que hay problemas, el nitrógeno, si estamos viendo problemas. Y ni hablar, los baños, si uno no tiene riego, y los baños de sequía, a veces no podemos aportar todos los fertilizantes por suelo, y recurrimos a la aplicación foliar, para poder alcanzar a poner algo, de lo que es el objetivo que se siente. Muy bien, vamos a la pausa, la primera, cuando regresemos, seguimos con este tema, y el traslado al predio, precisamente de ECO PECAR. La palabra de Ulises Tomás, el secretario de Gobierno Municipal, una reunión para tamberos, fue en la mañana de hoy. Este viernes, se estará presentando la app de Unión Agrario, se informa Nayiri y Maika Ayoko. Granja La Colonia presenta, Granja Ya. 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas, ya. De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descarga la aplicación Granja Ya a tu celu, o ingresá a la web granjaya.com.ar, y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras, y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos ya. Granja Ya. Llegamos primero. NITOBUS te invita a sumarte a nuestras nuevas propuestas. Termas de Federación, próximo sábado 12 de agosto. Visita a la represa de Salto Grande. Recorrida por Ayui. Termas de Federación, con entrada incluida, 12.000 pesos. Rural de Palermo, próximo 29 de julio. 135 Exposición Rural de Palermo, valor 14.000 pesos. NITOBUS te invita a sumarte a nuestras propuestas. NITOBUS te lleva. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayudanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entraditos. Vos ya lo sabés. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usa la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando uses el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongela periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usa lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la cooperativa de servicio público, el Tala Limitada. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Acción Energy. Y llévate un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Acción Energy. Vení a donde vamos. El verdadero helado tiene nombre. Helado Yo. Más de 60 sabores. Variedad y calidad en postres y tortas heladas. Alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios. Para tu fiesta te ofrecemos importantes descuentos. Calidad y variedad. Quiozco Yo. Bebidas, gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snacks, golosinas. Helados y Quiozco Yo. Estamos frente a Plaza Las Coroñas. Sponsor oficial de Unión Agrarios de Cerrito. El más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Muy bien, vamos con el traslado del grupo de productores interesados en conocer sobre la producción del pecan. Se trasladaron a Eco Pecan, establecimiento distante a 2.000 metros de Cerrito, 2.500 metros. Allí, bueno, se visitó el lugar, se trasladaron hasta allí, donde la bióloga Sacagnini los recibió y obviamente le brindó información sobre el trabajo que realiza allí en el lugar. Tenemos imágenes. La superficie del campo son 8 hectáreas, pero hay plantadas 6 hectáreas y media. Y es una plantación que tiene 12 y 13 años. En realidad nosotros en el 2010 plantamos 600 árboles y en el traspaso del 2010 al 2011 se murieron 300 árboles. Entonces, desde el 2011 volvimos a plantar esos 300 y volvimos a tener 600 y después fuimos plantando otros hace 7 años, 8 en este sector. O sea que estos son más jovencitos. Y el campo, que es este que está acá, tenemos este sector que es como una reserva de monte nativo que hay en aquella esquina, que pensamos dejarlo, que pienso dejarlo. Y hay 33 filas, estas son las filas, y hay 5 variedades. Están intercaladas de las variedades que florecen primero en el sentido predominante del viento de sur a norte. Y tenemos 5 variedades, gloria grande, pauní, que son las que primero florecen. Después tenemos desirables, stuart y samner, en ese orden de maduración, digamos. Y están todas intercaladas. Cuando se cosecha, se cosecha por fila, o sea, por variedad. Primero se cosecha pauní, después se sigue con gloria grande y así sucesivamente. ¿Qué más les puedo decir? Tenemos marcados los arbolitos, están individualizados cada uno. Yo tengo organizada la plantación como en eje de coordenadas, filas y columnas. Y cada variedad tiene, cada etiqueta que está identificada por la variedad, la fila y la columna. En caso de que hay una enfermedad o algo para marcar, ya se lee la etiqueta del arbolito y se hacen las anotaciones y demás. El planteo productivo general es lo clásico y es un poco lo que describió Walter. Con la salvedad de que yo no he usado nunca insecticidas, jamás se aplicó un insecticida, a excepción del primer año cuando eran chiquititos que hubo ese ataque de escarabajitos. Después nunca más. Y no hemos tenido necesidad porque, bueno, como no se aplica, no se saca mucho la vegetación, hay mucha vegetación nativa alrededor y demás, hay una gran biodiversidad de insectos benéficos. Entonces no tenemos problemas de pulgón, no hay realmente problemas de plaga. Enfermedades no hemos tenido problemas, alguna sarna muy esporádica que pasó, digamos, no, no... Y sí, hemos tenido problemas de hongos de suelo, botriofaea. Y en esos casos se han marcado los árboles y se han tratado individualmente, cada uno de ellos. O sea, trato de hacer un planteo lo más agroecológico posible dentro de lo que se puede y se hacen aplicaciones de foliares, que se aplica zinc y un complejo de nutrientes foliares con una máquina que está guardada en galpón, que después si la quieren ver, la podemos ver. Esa máquina es una Metalfor 2000, que es una pulverizadora de frutales y que es un emprendimiento muy interesante que hemos hecho la vida, Claudia, porque somos un grupo de seis productores que nos asociamos. Hicimos un leasing de la máquina por cinco años y al quinto año la compramos. Prácticamente con el leasing se compró. Sí, prácticamente. Prácticamente hubo un último depósito. El último depósito fue casi simbólico. Y el esquema es así, nosotros cada 20 días podemos tener la máquina. Para hacer la aplicación es un día. O sea, se recibe la máquina, se prepara, el otro día se pulveriza y se devuelve. Muy bien, allí teníamos entonces parte de la charla de María Elena Sacagnini haciendo referencia al trabajo que viene realizando en este lugar. Vamos ahora a otro tema, tiene que ver con la palabra del secretario de Gobierno, Ulises Tomás, y habla sobre lo que fue la actividad y cómo continuará. ¿Habrá nuevos encuentros? Bueno, ¿cuándo serán y qué temas van a estar abordando? Hola Sergio, buenos días. Buenos días para la audiencia. Tal cual como lo decís vos, este día pasado arrancamos una pequeña jornada de capacitación. En este caso destinada a lo que es la producción de un producto tal vez no tan convencional, como es el caso de la nuez PECAM. En la localidad, bueno, contamos ya con algunos emprendimientos, algunas personas que tienen producciones de este tipo y fundamentalmente esta instancia de capacitación viene de la mano de la participación de uno de estos emprendimientos que es ECOPECAM, perteneciente a la señora María Elena Sacagnini, quien, bueno, ella estuvo participando a través de lo que es la RAM, la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, en un programa que tiene que ver de empleos verdes, el cual, bueno, se logró un financiamiento para poder hacer justamente la posibilidad de usar energías alternativas allí en la producción, es decir, que se instalaron unos paneles solares y con eso se está generando energía eléctrica que ella utiliza ya sea para la cámara como también para el riego y diferentes alternativas en la producción concreta de la PECAM. En ese contexto, como una contraparte desde el municipio y en conjunto también con lo que era ese programa, teníamos que devolver algo hacia la comunidad, entonces se planificó una serie de charlas, que bueno, ya María Elena dio una al inicio, que estuvo trabajando hace un tiempo atrás, y recientemente el ingeniero Silva estuvo participando en esta instancia, que era una instancia más destinada a la parte productiva. Así que hubo gente no solo de la localidad, sino de otras localidades vecinas que se acercaron, estuvieron participando de esta jornada técnica, y la idea es continuar con este ciclo de charlas, hay dos jornadas más, una va a estar destinada también a la parte de comercialización del producto, y la otra tiene que ver también con la parte de fertilizaciones y demás. Entonces, para nosotros es una posibilidad muy interesante, sabemos que hay gente que por ahí tiene interés en este tipo de cultivos, que sabemos de que el mercado se puede llegar a ampliar por diferentes tratativas internacionales, existe actualmente una posibilidad de que el producto se empiece a comercializar en China, así que en caso de que esas políticas públicas se puedan cerrar y se puedan llegar a los acuerdos correspondientes, esto abriría las puertas de un mercado nuevo, lo cual demandaría mayor cantidad de producto. Así que bueno, en ese sentido, creemos que es una de las alternativas y de las posibilidades, ya que nuestro suelo, nuestro clima, son propicios para justamente abocarse a este tipo de producciones. Así que bueno, muy contento por la posibilidad de que tuvimos la participación del ingeniero, es una persona que conoce muchísimo, ha trabajado muchísimo con producciones, sobre todo en lo que es la Mesopotamia de la República Argentina, y esto hace de que él pueda trasladar esos conocimientos hacia las personas interesadas en la producción. Bien, esto es entonces nada más que una devolución ante este acercamiento de la RAM hacia nuestra localidad. Exacto, sí, sí. A través de la RAM, del municipio del emprendimiento de Copecán, se hizo la gestión de este proyecto. Ese proyecto fue financiado con capitales internacionales y bueno, la idea era hacer también una devolución a la comunidad en ese sentido, que era alguno de los requisitos que nos pedían. Así que bueno, propusimos estas instancias de capacitación y de formación para que nuevas personas, digamos, aquel que ya tiene, pueda especializarse y capacitarse en cuestiones vinculadas a la parte de producción, de poda, de fertilización, de manejo de la producción propiamente dicha, y también en la parte de comercialización, ¿no? Y por otro lado, aquel que tiene interés o que por ahí tiene disponibilidad algún lote de que le interesa la producción y que a lo mejor tiene un lote de que todavía no lo está produciendo con ningún otro tipo productivo, a lo mejor se puede interesar en la producción de lo que es la nuez pecan. Así que esta instancia fue la primera de las charlas, quedan dos restantes, que bueno, se van a estar confirmando ya las próximas fechas, pero lo importante es que la gente pueda capacitarse, formarse y llevar adelante, digamos, este tipo de emprendimientos que, bueno, que pueden llegar a ser muy rentables para aquella persona que le interese. Muy bien, la palabra de Ulises Tomás. Reunión para tamberos esta mañana se llevó a cabo en el Centro Cultural de Plaza de la Colonia, también desde el área de producción se invitó, si eso es extensivo, la invitación para productores tamberos para que se conozcan los programas Impulso Tambero que existe y que tiene que ver con compensaciones de acuerdo a la producción de cada uno de ellos. Ya tenemos imágenes de la charla. Poder tener esta reunión para que a gente tenga dudas o que no hizo el primero y ahora le interesaría hacer el segundo o cualquier cuestión, tenga la posibilidad de dar la respuesta concreta, contundente y sacar cualquier otro. y fundamentalmente ir trayendo el Estado al territorio para que, bueno, cualquier cuestión que surja podamos estar en contacto. Antes de entrar directamente en el tema, también nos pidieron un espacio los amigos de la nueva planta de alimentos que se van a instalar en el Cerrito que están convocando una reunión técnica bastante interesante con el tema actual como es el problema con los verdes y nos pareció una linda instancia para que ellos puedan invitarlo directamente a ustedes, digamos, a esa reunión y de a poquito ir haciendo el territorio que todos buscamos. Bueno, inflexionando exactamente. Bueno, somos de la firma Dismonagro, estamos en el Parque Industrial de Paraná. Hace más o menos tres años estamos con el tema del alimento, vendiendo, produciendo concentrados para la parte del sur de Buenos Aires. Y ahora nos vamos a instalar acá en la planta, en el Parque Industrial de Cerrito, vamos a instalar la planta. Y bueno, traemos una charla con la gente de Smart Feeding, de lo que es el negocio de leche y lo que dejó el nitrato y lo que dejó la seca. Y bueno, el 3 de agosto, tratando de captar tamperos que vayan, productores que vayan a la chagua y el asesoramiento que se les pueda brindar y el ofrecimiento de los servicios y los productos. Conozca, limpezado, ganadero en general, digamos, siempre puede ser buen productor. Sí, le comentaba recién en un grupo de cambio real que nosotros tenemos, ¿cómo estaba circulando esa invitación? Sí, ahí no, 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 no. Sí, acá, no, no. La persona que traemos es un ingeniero de nutrición, un ingeniero agrónomo de nutrición que tiene muy en claro esto de que creemos que va a ser muy fructífera y le va a subir una entona a los productores, a los tamperos, a hacer la charla con esta persona. Y este va a ser el comienzo de una serie de charlas que vamos a empezar a implementar con distintos temas, con temas que vayan saliendo de la misma reunión, que generen ustedes, que quieran que conversemos, porque la idea es esto. Y la idea muestra con respecto a la planta de alimento balanceado y a la comercialización, que siempre sumarle esto de un valor agregado de un asesoramiento, de charlas, de estar junto al productor con las inquietudes que tienen y que surjan. Yo, obviamente, si me mandan la información, porque ahí tengo un grupo de WhatsApp de productores, también, o sí, y como la charla de hoy, la que vamos a hacer la capacitación de Mastit y todo eso, envío información y ellos, bueno, seguramente la ven, la podemos visualizar. Igualmente, también a las instituciones se las envío como para que también estén al marzo. Y ahora, la última semana de agosto, es hacer una charla, pero con la parte de carne. Asesoramiento, que bueno, estuvimos hablando con algunos productores, entre ellos Polversich, de acá, de la zona, que están necesitando de lo que es un enfoque, la parte comercial de carne. Cuando estábamos hablando, fuimos a este establecimiento y decían que hoy es el mejor punto para vender el pesado y comprar terneros y demás. Y bueno, aparte del asesoramiento técnico de nutrición y demás, está buena la parte del asesoramiento comercial y donde está plantado tanto el negocio de leche como el negocio de carne. Así que eso... Muy bien, parte de lo que fue la charla de esta mañana. Vamos a la pausa. Hola, cuando regresemos, estamos con más información. La invitación para la presentación de la app de Unión Agrario será este viernes. Palacio se reunió con el gobernador Bordet, fue ayer en Oro Verde y DAF. Hubo capacitación fin de semana pasado. Y además conocemos la altura del río Pará. Señor Transportista Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad disponible en envases de 10, 20, 200 y 1.000 litros. Productos JR, elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR, comprometidos con lo que hacemos, comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR, Antártida Argentina 153, Cerrito, teléfono 4890392, email productosjr.com Productos JR, compromiso con la calidad. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Vinos 3 cuartos en Nampe, llevas 2, para cada 1, 899 pesos. Fernet 1882 por 750 centímetros cúbicos, llevas 2, para cada 1, 1390 pesos. Gancia por un litro, llevas 2, para cada 1, 990 pesos. 6-Packs Cerveza Schneider en lata por 6 unidades, 2,099 pesos. Choclo en grano, molto, llevas 2, para cada 1, 399 pesos. Tomate Perita en lata, molto, llevas 2, para cada 1, 219,90. Yerba Marolio por un kilo, llevas 2, para cada 1, 990 pesos. Rollos de papel higiénico esencial natural, 300 metros por 6 unidades, llevas 2, para cada 1, 699 pesos. Rollos de cocina Marolio Ultra 200 paños, llevas 2, para cada 1, 649 pesos. Toallas femeninas Lady Soft, llevas 2, para cada 1, 159 pesos. Toallitas húmedas Estrella Bobby, llevas 2, para cada 1, 540 pesos. Detergente esencial Maxx por 300 mililitros, llevas 2, para cada 1, 299 pesos. Jabón Alamatics por 3 litros, 1, 699 pesos. Ofertas válidas al 5 de agosto o hasta agotar stock. Autoservicio al barrio, reparto a domicilio. Autoservicio al barrio, precios insuperables siempre. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983, atendiendo las necesidades de Cerrito y la región, con nuestros clientes y amigos, en nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo, con el mayor surtido en comestibles. Productos de limpieza, verduras, frutas, bebidas y todo, todo, los clásicos panificados. Biscochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores y el pan del ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel, panificados, autoservicio, carnicería. Disfrutá el verano entrerriano. Festivales, carnavales, paisajes naturales, playas, termas y casinos. Entre Ríos, diversión de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. Muy bien, seguimos con más información. Presentarán la app de agrarios de Cerrito. Será mañana viernes en el Centro Cultural. La palabra de Nayiri, Maika Jacob. Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos como comisión y como institución de poder llevar adelante esto que es la aplicación para el socio del club. que le va a permitir un par de beneficios. Y la idea es también de a poquito ir mejorándola y generar que sea algo bueno para el socio que también es parte y es quien es el club. Bueno, Nayir, costó mucho decidirse por esto que seguramente habrá llevado muchas conversaciones y charlas. Sí, fue una de las primeras cosas que planteamos como comisión de poder brindarle algo más al socio. Bueno, esto de la aplicación nos va a ayudar mucho con el tema de cobranza, de las cuotas, que es un problema. Con el tema de la reserva de los salones y de todas esas cuestiones. Que bueno, es un beneficio que nos va a dar la aplicación. Y sí, lo charlamos un montón. Y Maika y Erika estuvieron súper abocadas a que se ponga en funcionamiento. Y bueno, cargar todos los socios y aprender cómo se carga y aprender cómo se usa. Fue un trabajito importante. Digamos que vamos a tener un padrón real de socios. Sí, vamos, vamos. Vamos en camino a eso. Ha habido un montón de cuestiones por ahí. Sí, sí, sí. Que bueno, es propio de un club de tantos años y de muchas comisiones y situaciones que han ido pasando. Pero bueno, cada uno va a tener su número, lo va a conservar y va a ser el propio, digamos. Bueno, esto se va a presentar el viernes. Sí, así es. El viernes a las 20, 30 horas en el Salón Cultural. Por una cuestión, nos hubiera gustado hacerlo acá en nuestra institución. Pero bueno, por una cuestión de que la idea es que en esa, digamos, en la presentación se les va a mostrar un video, cómo explicar, cómo hacerlo, cómo descargarse la aplicación, cómo abrirlo desde la página web y demás. Y bueno, lo que tiene el Salón Cultural es que tiene todas las comodidades para hacer esto. Entonces, bueno, decidimos hacerlo en el Salón Cultural para poder que todos los socios que asistan y toda la gente en general, que no necesita ser socio, pero capaz que le interesa o conocer, se pueda acercar y pueda aprender cómo funciona la aplicación, cuáles son los beneficios y qué es lo que nos va a permitir esto, digamos, ir mejorando día a día, digamos. A ver, es como una aplicación, como cualquier cosa que se va modernizando, se va actualizando. Y la idea de nosotros es, bueno, en principio nos va a permitir las cosas básicas como institución. Y a medida que vayamos avanzando, se va a ir pudiendo hacer más cosas, que, bueno, es un poco la idea que tenemos. Y más que nada, también empezarle a darle identidad al socio como socio de un club, digamos, que en este caso, digamos, de nuestro club. El hecho de decir, bueno, soy el socio número tanto, puedo pagar mi cuota de ahí, puedo consultar cualquier cosa. Entonces, bueno, la idea es eso. Nos llevó mucho tiempo, como dicen ahí, hubo que reacomodar los padrones, volver a buscar los padrones, buscar los números del socio, cargar algunos datos, algunos datos se les va a pedir que el socio pueda cargar desde la aplicación. Bueno, esto es un montón de cosas, un proceso que, bueno, nos viene llevando varios meses. Pero, bueno, que gracias a Dios, ahora el viernes lo vamos a poder dar a conocer y para que, bueno, todos se acerquen para aprender a usarla, para saber cómo funciona, para, bueno, poder empezar a dar provecho a eso que tenemos. Darle provecho, pero además, mejorar la calidad de atención al socio. Sí, es una de las cosas que, como dijo Nair, lo primero que pensamos como comisión, es más, antes de cuando nos empezábamos a juntar y a buscar gente, era un poco esta la idea, de conseguir, digamos, un beneficio para el socio. Y, bueno, esto es un comienzo que nos va a poder permitir ir mejorando día a día. Bueno, en otro orden, no puedo dejar preguntarles, los sanitarios han estado trabajando el personal municipal, se ha conectado a la red de cloacas, bueno, es otro avance importante para que el predio tome más vida, ¿no? Sí, 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 por suerte, sí, la municipalidad nos está dando un apoyo bárbaro. Es más, nos avisaron que ya llegaron los materiales para hacer toda la parte de la conexión de luz, que es otro de los detalles que teníamos que hacer en los sanitarios. Y, bueno, ya estaríamos casi, casi en marcha para que pueda funcionar para el día que haya un encuentro grande de los chicos de hockey, que esté todo en condiciones como para que se use y se aproveche el lugar, que es importante. Bueno, importante. Y también veo trabajos en las canchas auxiliares que hay un socio que se ha puesto manos a la obra también. Sí, hay un grupo de socios que se agruparon, valga la redundancia, para trabajar en el predio. Que lo hacen totalmente voluntario, totalmente de corazón al verde. Y, bueno, sé que están moviendo las tierras, que están acomodando todo. Si Dios quiere, bueno, se está tratando de conseguir que la luz llegue hasta allá atrás, que es lo más importante. Pero la verdad que súper, súper agradecidas a ese grupo de socios que está trabajando desinteresadamente por el club. Desinteresadamente, que para usted como Presidenta es una alegría enorme, ¿no? Para mí, para todos los que formamos parte del club también. Porque por ahí que haya gente que lo haga de corazón porque quiere al verde, es fabuloso. Aparte es lindo porque uno se siente acompañado también. Por ahí uno siente que el resto del pueblo también quiere que al club le vaya bien. Y eso es algo lindo en lo personal. Imagínate, pero como club también. Tenemos que empezar a poner la mirada en el predio y hacerlo crecer. Sí, sí. Esa también era otra de las cuestiones. Por ahí, cuando nosotros empezamos, bueno, teníamos ciertos puntos a considerar. Era el predio, el tema de los socios, el tema de las cobranzas. Y, bueno, de a poco, y toda la cuestión legal también, de a poco va saliendo y se va encaminando. Van sorteando los obstáculos. De a poco, de a poco, pero vamos, la verdad que toda la gente de la comisión trabaja muchísimo. Es realmente valorable el trabajo que hacen. Y mucha gente del pueblo que también te ayuda con un trámite, te lleva un papel, te hace esto, te hace lo otro. Y es también para agradecer toda la colaboración que recibimos. Costó mucho juntar la gente, pero han juntado buena gente. Sí, la verdad que sí. Bueno, esto surgió por una cuestión de amor al club y de lo que uno tiene de una vida, de lo personal vivida dentro del club. Y, bueno, uno por ahí no le gustaba ver el club que quedara vacío, que quedara sin gente. Y, bueno, fue una decisión de empezar a juntar. Y la verdad que sí, la gente, todos, digamos, porque desde nosotros, que somos comisión, que somos nueve, y somos los nueve que trabajamos, y los nueve que formamos, y los nueve que decidimos. No es que porque, bueno, Nahir sea la presidenta decide, es una cuestión que trabajamos los nueve, decidimos los nueve. Y, a su vez, todas las subcomisiones, toda la gente que colabora desinteresadamente, como dice Nahir, la verdad que es un lujo ver todo lo que se ha logrado hacer en una institución, que yo siempre digo, si lo pienso, y digo, ¡ay, qué cantidad de cosas que hay que hacer! Pero, bueno, a la vez también cuando se van logrando las cosas, es como que uno se siente bien, y se siente que, bueno, que de última está colaborando y ayudando a algo, que es del pueblo y que es de todos. Bueno, a las dos, muchas gracias. Y reiteramos la invitación al socio, simpatizante y vecino de Cerrito. Así es. Y va a haber regalitos también, ¿eh? Porque no se lo pierdan. El viernes a las ocho y media de la noche, en el Salón Cultural, vamos a estar dando a conocer lo que es la aplicación, para enseñarla a usar, aprenderla a usar, y también les vamos a estar ayudando a quien quiera ir bajándosela, ir mostrándole. Y, bueno, y además va a haber unos regalitos, unos presentes para quienes acompañen. Invitamos a toda la comunidad que se acerque, y, bueno, y a que también empiece a descargar la aplicación y a usarla. Muy bien, la invitación hecha, entonces, está para 20 a 30 horas, la presentación de la Unión Agraria de Cerrito. Otro tema, la palabra de ahora el Intendente José Palacios, se reunió con el Gobernador, fue ayer en Oro Verde, junto a intendentes vecinales, habló con nosotros sobre los temas que abordó con el primer mandatario de la provincia. Intendente, cerrando, un día que ha sido largo seguramente, ¿no? Sí, sí, la verdad que era un día bastante largo, jornada casi completa, por decirlo así, hoy a la mañana, más allá de los trabajos municipales, los quehaceres municipales, que son cotidianos, también tuvimos una reunión a cerca de las 11 de la mañana, 11 y 30, más precisamente, con el señor Gobernador en la Municipalidad de Oro Verde, junto a otros colegas vecinalistas de la provincia e invitado también por el Intendente de Oro Verde, por supuesto, en una reunión de trabajo, la verdad que realmente fue una reunión muy interesante, muy nutritiva, creo que siempre hemos tenido, lo que me ha pasado durante la gestión, siempre he tenido la suerte de tener reuniones, digamos, con el gobierno de la provincia y entre intendentes, digamos, en las cuales siempre hemos ido tratando de ir poniendo en valor las distintas gestiones que le hemos presentado al gobierno de la provincia y siempre, digamos, se han dado distintas respuestas positivas. En el día de hoy no fue la excepción, para ser sincero, le estuvimos informando al gobernador que ya hoy se iniciaba la obra de gas natural del parque industrial, estuvimos informándole también que en ese momento, ya hace más de 20, 25 días, hemos firmado la escritura relativa para viviendas al IAPB y en ese mismo instante el señor gobernador se contactó con la gente del IAPB y con su secretario general y la verdad que tuvimos una respuesta inmediata, me pasaron el informe de que el 5 de septiembre, venidero, si Dios quiere, se hace la apertura de licitación para estas casas. También estuvimos charlando de otros temas que nos competen y de una gestión del 2016 que le inició en ese momento el ex intendente Ulises Tomasi, de la cual había presentado un expediente a hidráulica, un estudio que necesitamos de lo que es el tema del escurrimiento de fuentes pluviales de la zona este, de nuestra localidad, como así también el desarrollo territorial, si bien durante la gestión hemos estado trabajando con Nación y con provincia también a través del CFI, lamentablemente no hemos podido tener una respuesta positiva, pero bueno, se lo planteamos igualmente porque creo que para nosotros es una prioridad dado que Cerrito sigue creciendo hacia el este y bueno, aprovechando también que estaba el ministro de planeamiento Marcelo Richard y también el intendente, me olvidé de mencionar, el intendente de Paraná, Adán Val, acompañando, digamos, la comitiva del gobernador. La verdad que también estuvimos charlando con respecto al tema de la posibilidad de que nos visite, ya que estamos próximos a inaugurar el nuevo edificio del Juzgado de Paz, el avance de la obra de Cloacas que gracias a Dios retomó y en la cual le pedimos la posibilidad de su intervención a través de Nación para que no se interrumpa más, que esto tenga una continuidad y que ojalá pueda avanzar al ritmo que en un momento se dio, si bien ahora creo que están haciendo una etapa muy fundamental porque creo que la obra ha avanzado pero no hayan hecho las reparaciones que en las cuales iban generando por la propia obra en sí y en la cual lo estaban sufriendo los vecinos y en la cual estaban muy preocupados. La verdad que fueron reuniones muy numerosas en cuanto queríamos que volvieran a comenzar en el trabajo pero volver a, digamos, a reponer lo que había, lo que había, digamos, lo que los vecinos... Exactamente, había quedado inconcluso. Así que creo que ha sido una charla muy nutritiva, también le solicitamos por ahí la posibilidad de un acompañamiento de un fondo económico para la ampliación de electrificación para lo que es los 28 terrenos restantes o los 40, vamos a decir, de la distribución eléctrica para ir de los terrenos que tiene el municipio del Banco de Tierra. La verdad que hablamos de todo y aprovechamos, digamos, que creo que son una de las últimas reuniones y de estos últimos meses que nos quedan de gestión y que sean muy nutritivos y que nos permitan por ahí, si bien quizás no lo vamos a culminar la gestión, pero al menos que estén en comienzo o al menos que estén, digamos, en camino, como así también volvimos a hablar algo que tanto ansiamos y que tanto arrancó tanto Ulises, vuelvo a... lo digo porque fue él quien lo comenzó el expediente de la escuela técnica, también volvimos a mencionarle, también volvió a decirme de que el proyecto ya está bien establecido, está visto y bueno, están viendo la posibilidad de conseguir un financiamiento por parte de la provincia. Ojalá se concrete, ojalá se llame a licitación y que sea una obra, digamos, que al menos que se comience. Muchos temas. Sí, sí, sí. Imagínate, yo traté varios temas, hubo otros intendentes también que estuvimos charlando, creo que fue una reunión más o menos de dos horas, dos horas y media, pero que bueno, fue muy bien aprovechada, creo que muy respetuoso, la verdad que en eso quiero destacar y más en este contexto que uno está viviendo en el contexto político donde por ahí uno cuando se muestra quiere que se entiende de que está una bandería política o otra y no es así, la verdad que en ese sentido siempre fue objetivo el gobernador, siempre trató de trabajar en forma concreta y de gestión y siempre trató de procurar de que a los municipios nos vaya bien porque siempre él manifestó el hecho de que si el municipio les va bien a la provincia les va bien. Contento, feliz, más que nada con esta buena noticia de que se está llamando a licitación para el 5 de septiembre de una obra más en nuestra localidad y más que nada en lo que respecta a vivienda. Bueno, cerrando la noche con esto, recién con Ayrton, con esto que ya estuvo presente pero la idea fue volverlo a traer más allá del costo económico el costo social importante que puede dar para la sociedad, ¿no? Yo creo que el costo-beneficio es indiscutible, Sergio, en ese sentido y bien decís vos que ya estuvo este chico haciendo su presentación y que estaba dirigido específicamente a los distintos estudiantes de las distintas escuelas y instituciones educativas que tenemos en nuestra localidad y en esta oportunidad quisimos dar la posibilidad para que nuestros vecinos y gente de la zona puedan aprovecharlo. Tuvimos la suerte por ahí la casualidad de que este chico mañana está haciendo una presentación en María Grande entonces pudimos bajar un poquito los costos y aprovechar que se venga un día antes y que esté acá haciendo esta presentación. La verdad que en la primera instancia no pude estar presente entonces también me quedé con esas ganas de poder ver de qué se trataba escuché muy buenas críticas escuché muy buenas muy buenas repercusiones respecto de la presentación y más que nada es un tema social de una necesidad que tenemos nuestra comunidad en cuanto a este tema del bullying. Estaba escuchando ahí en cuanto a los porcentajes y bien no estaba muy bien informado pero si de cada 10 chicos hay 7 que están padeciendo atravesando esta situación yo creo que es como para tomar conciencia nosotros los papás más que nada prestar atención acompañar mirar observar nuestros hijos y tratar de estar cerca de ellos para poder acompañarlos y también para poder digamos estar presente y acompañar a nuestros hijos acompañar a las escuelas por supuesto porque yo creo que hacen un gran trabajo un gran trabajo con pocos recursos con pocos recursos eso lo quiero destacar más que nada y bueno creo que si como dijo su manager si nosotros cada uno ponemos un granito arena creo que vamos a poder trabajar bien y poder acompañar a nuestros jóvenes y a todos quienes lo estén necesitando no se nos roba más tiempo gracias por la atención en esta noche no por favor termina de disfrutar de la obra que ya ahora ya están los debates si exactamente ahora vamos a disfrutar la última instancia y bueno gracias a vos por poder permitirme contarle un poquito a la gente de lo que fue este día muy bien pausa la última ya volvemos en instantes capacitación fue el fin de semana desde la edad altura del río Paraná y el pronóstico del tiempo ya volvemos proteger seguros generales rocío jeppens productora en seguros somos representantes de las compañías más confiables instituto provincial del seguro seguros ribadavia medicar work a la hora de protegerte a vos a tu familia y a tus bienes proteger seguros generales moreno y albornoz cerrito teléfono 4 891 309 proteger seguros generales en que podemos ayudarlo proteger estamos seguros con billetera entre ríos ahorrar es más fácil descargala y empezá a usarla como consumidor accede a reintegros en tus compras si tenés un comercio vas a poder mejorar tus ventas para más información ingresa en entrerrios.gov.ar barra billetera con billetera entre ríos comprar es ganar gobierno de entre ríos vamos a compartir ya la parte final mañana tendremos imágenes de lo que fue la capacitación desde el edad ahora el comportamiento del río Paraná viene en Iguazúmigo 10 metros se mantiene con esta esta medida en corriente 2 metros 0.4 en Goya 2 metros 42 esquina 2 metros 51 baja también en La Paz 3 metros 0.3 Hernandaria midió 2 metros 64 también en Paraná está bajando con 2 metros 13 en Santa Fe 2 metros 31 en Rosario baja con 2 metros 0.5 muy bien ahora si el pronóstico del tiempo para mañana viernes perdón 6 grados de mínima 18 la máxima tiempo bueno y con sol el sábado también despejado 8 la mínima 20 la máxima y el domingo bueno tendremos buen tiempo entonces para disfrutarlo en familia con cielo algo nublado pero temperaturas agradables de 11 a 33 grados muy bien llegamos al final de esta manera quédese con nosotros llega Nili Calderón café de promedio un ratito nada más nos encontramos mañana que la pasé de 12 ¡Suscríbete al canal!